Pero después de los últimos dos o tres días se produjo esto que era mejor irse, mejor irse porque, o sea, es como sentirse evaluado por los jugadores o por alguno de los jugadores, es una cosa media extraña, yo la verdad que no la tengo clara. Lo que plantea el ex preparador físico de la Universidad de Chile, Rodoni, es un gran tema del fútbol. ¿Quién manda hoy en este deporte? En el Real Madrid una llamada de Cristiano Ronaldo bastó para que saliera de la banca Rafa Benítez, es lógico, el gran activo que tienen los clubes son los pases de los futbolistas, por lo mismo no tienen donde perderse. Hoy muchas decisiones las toman los jugadores, ¿no es cierto Johnny? Gonzalo, Gustavo, Gastón, soy Toño Prieto, aquí comienza el aire libre en Cooperativa. Deporte, al aire libre, opinión, debate, análisis, las mejores jugadas al estilo de cooperativo. Presenta, todos los paquetes prepago claro se ponen con todo. Sodimac Constructor, así de claro. HidroLab, sabemos de agua. BCI nace donde nacen los emprendedores del país. RelaxFit de Sketchers, comodidad insuperable. Para que un perfil sea estructural, tiene que ser Gerdau. El verano ya está aquí de la tab. Aplícate con la app Domino's Pizza Chile y gana. Nueva Canon EOS Rebel T6. Comparte el mundo tal como es gracias a su colección Wi-Fi. Porque los colores de Chile son nuestros colores. Tricolor. Regala el poder de un notebook 2 en 1 con Intel. Auto Fácil Plus de chilena consolidada. Nunca antes fue tan fácil proteger tu auto. Catálogo Maciza Cocina 2016. Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. La vida es como el fútbol. Siempre puedes darlo vuelta. Con experto, juegue. Y camiones Chevrolet con tecnología Isuzu. Al aire libre en cooperativa. Bienvenidos todos, amigos, amigas, a esta edición del aire libre en cooperativa. Estos son los temas de hoy en la U. Comenzó la carrera por la banca. El directorio de Azul Azul se reúne, sí, a esta hora, para comenzar la búsqueda del nuevo técnico. Y desde la concesionaria ya se pusieron un plazo para tomar la decisión. Gonzalo Quiroz. Así es, Sebastián. Una semana y media es el plazo máximo que tiene la Universidad de Chile para contar ya con un nuevo cuerpo técnico. Pensando en la pretemporada. La U vuelve el 28 de diciembre. Los trabajos, por ende, el nombre del técnico tiene que estar antes ya para comenzar a preparar el 2017. En donde esperan, de una vez por todas, sacudirse de todos estos años que lo ha tenido complicado. Porque desde el 2015 a la fecha hay solo un 32% de rendimiento. Au Perry va hasta este minuto. Y ocho años después, Colo Colo va por la revancha ante Everton de Viña del Mar. El cacique buscará esta noche el título de la Copa Chile. Y Pablo Guede ya tiene definido quiénes serán los 11 jugadores que saltarán a la cancha del Nacional. Rodrigo Gómez. Y enfrentarán a Everton con Pablo Garcés en la portería, Matías Saldivia, Julio Barroso, Claudio Baeza en la defensa, Luis Pedro Figueroa, Gabriel Suazo, Esteban Pavés, Martín Rodríguez y Ramón Fernández en la mitad de la cancha para dejar en la ofensiva Octavio Rivero y Esteban Paredes. Además, en blanco y negro ya se programan para buscar la incorporación de un cuarto refuerzo para la próxima temporada. Y uno que quiere volver a casa, habla en un ratito más acá en Cooperativa. Haga una suegra, Martín. Ah, bueno. Ah, buena noche. Y en Everton, Vitamina Sánchez recuperó al paraguayo Brian Rodríguez y contará con lo mejor de su contingente para la final de esta noche. Magdalena López. Claro, Seba, porque el atacante era duda para la final. Tenía una molestia en el talón derecho, pero ayer estuvo la práctica y se vislumbra para ser titular el día de hoy. Y además, Vitamina le puso fichitas. ¿A quién? A Ochoa y también Seriarito. Mira, Ochoa, el bendecido. Y en el campeón del fútbol chileno, espera la renovación de Sebastián Jaime para definir las incorporaciones. Y desde Cali, aclararon la situación de Ronnie Fernández, Jorge Rubio. Exacto, Sebastián Esnaola. La definición de los refuerzos en la Católica queda sujeta a la extensión de contrato de Sebastián Jaime. Debería eso quedar oleado y sacramentado desde la próxima semana. Desde la dirigencia deportiva Cali dicen que no hay ninguna negociación de la Católica por contar con Ronnie Fernández para reemplazar a Nicolás Castillo, que tiene casi cerrada su llegada al fútbol de México. Además, en esta edición, el Kashima da la sorpresa. El campeón de Japón derrotó por 3 a 0 al Atlético Nacional y avanzó a la final del Mundial de Clubes en un encuentro donde se cobró el primer penal gracias al uso de la tecnología. Con polémica, ¿eh? ¿Lo vio Varte, o no? No. Yo sí. ¿Lo vio? ¿Fue penal? Era penal, pero primero era posición de adelante. ¿Sabes primero? El jugador que le hace la falta está en posición de adelante. Parece que no, ¿eh? Comenzaron con el piquero, sí, sí. ¿Han hecho estudio que parece que no fue? La FIFA manifestó en un comunicado que al final no. No era upside. Es una regla nueva que hay que conversar. Sí. Ah, no. O sea, sí, va a quemar. Claro, sí, después del cobro cambiáis la regla, no es upside. Si está acá... Qué fenómeno. No, 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 la regla estaba de antes. Sí, está de antes la regla. Hablemos claro, ¿sí? Era upside de todo punto de vista. La jugada va directo a ese jugador que estaba adelantado. No sé, Toño, no asegures cuando... Sigue el partido. Yo también. Bueno, sí. A mí me pareció clarísimo. Ahí está, ahí está la jugada y la FIFA dice que no fue upside. Igual que... Yo a la FIFA le creo. La FIFA dijo que nadie se llevaba la plata para la casa. Igual que en el amor, Toño. Igual que en el amor, Toño. Ante la duda, abstente. Sí. Dale para adelante. No, pero el partido es chanta todo esto. Es chanta como la muñeca inflable esa de... ¿Por qué está lleno de pelo usted? A ver. Sí. ¿Cuánto hubo con un perro? Para hacer un oso. ¿El zapato? La muñeca... No, Patrícia, no hay que ver. Las muñecas son... Sin pelo son. Además, perdón. Perdón. Esa era sin pelo. La de Pantuzzi era muy rasca. Y barata. Usted tiene una con pelo. Muñeca china tiene. No, no, no tengo necesidad afortunadamente. Se te pincha en cualquier momento. Esa es como para ir a la piscina, así como un flotador. Bueno. No sé que le hablamos en otro programa de muñeca inflable. Bueno. Es la tarde lo escucho. En otra radio. Es fomento. Es fomento. Uy, no, estaba el pato, perdón. ¿Ah? No estaba el pato. ¿En la mañana? Sí, no lo escuché. Nunca está en la mañana. Ah, ¿no? Un momentito, ah. ¿Está en la tarde, pato? Sí, ya fue finita. ¿Está en la programación de esta empresa? Fue el primero. Yo escucho siempre esa radio. Brau y Guardiola afrontan un partido clave en Inglaterra. El Manchester City recibe al Watford con la presión de ganar para no perderle pisada al líder Chelsea. Y Garina hace su apuesta. El número uno de Chile desechó disputar las clasificaciones del Abierto de Australia. Y arrancará la temporada 2017 en el Challenger de Bangkok. Súbale el volumen a la cooperativa. Aquí comienza Al Aire Libre. Los perros. Es otra noche más. Vieron que se retira de los escenarios definitivamente Jorge Humberto González. Eso anunció, pero con un concierto de despedida. O sea, con la participación en la cumbre del rock. Con la participación, claro. Al final del comunicado faltó un aplauso. Faltó eso. Lo ha anunciado después. Digo yo. Bueno. Pero bueno. Sí, hay mucha gente que esperaba esta decisión. Ojalá por el bien de su salud. Ojalá que pueda. Por las presiones. Por todo. Pero marcó un hito. Sobre todo para todos nosotros. No, marcó un hito. Pero ni que decirlo, Pato. Usted es gran fanático de Jorge González. Sí, claro. Tal vez es el músico más importante del rock chileno. Lo dirá la historia, pero así parece. Por lo prolífico de su obra. Ahí va a quedar el legado de los prisioneros y de su carrera solista. Yo creo que tal vez las canciones más importantes del rock chileno son de él. Y las carreras como solista a veces golpeadas, a veces le pegan, la critican mucho. Porque obviamente la obra de los prisioneros es muy grande. Pero tiene algunas joyitas que no se pueden dejar fuera. ¿Te gustan los prisioneros? Sí, me gusta. Llegó justo cuando estaba ahí en el fondo de los prisioneros. Sí, sí, sí. Aparte, valoro muchísimo que decían cosas que en un momento no se podían decir. Y eso lo valoro muchísimo. Más que quizás su propia música. Aunque me gustaba. Sí, sí. Y la de Jorge González como solista. Sí, también. Es muy buena. Sí, sí. Tiene muy buenas canciones. Hay canciones que me gustan, hay otras no. Pero es lógico, es lo que pasa con todos los músicos. Yo tengo una carrera larga. Sin duda. No, aparte, para componer canciones de... O sobre todo, algunas canciones que él compuso, no cualquiera las hace. Necesita tener muchísimo talento. Sí, sí, es así. Por supuesto, el equipo de Cultura y Espectáculos de Cooperativa va a contar todos los detalles de este anuncio de Jorge González. Pelotazo, ¿cómo le va? Todo bien, Sebastián. Dos datos futboleros de Jorge González. Bueno, el fanario de Unión Española. Ah, es de Unión, ¿eh? Sí, es de Unión. Se han sacado fotos con la camiseta y todo. Y siempre hemos, yo por lo menos, admirado esa guitarra que tiene con la insignia de todos los equipos del club chilenos. Muy, muy, muy buena. O con varias, no sé si con todos. Sí, quizás las más feas están por el otro lado. Destaca la de Rangers. La de Rangers, la de Audax, la de Everton, finalista de Copa Chile y la de su querida Unión Española. ¿Ves? Sí. La guitarra sabe Jorge González. Muy bueno. No quiero agua, Antonio. Ella tiene agua. ¿Qué le pasa a paso? Métase el agua en la botella. En mi bar favorito están todos los escudos de fútbol chileno también. ¿Sí? En el baño. En el baño. En el baño. Y están todos los... Mire, curiosamente también es mi bar favorito. Sí, yo siempre elijo... Arriba de los... Arriba de los urinarios. Al lado del... Al lado del... Al lado del Rangers, de tal que aquí está. Si usted conoce el baño en Liguria, entra hasta al fondo, a la izquierda. Exactamente. Exactamente. Y grita una recona. Tiene que ver. Una bolera recona. Sí. Muy bien. Tiene que ver. Dos con nueve minutos. ¿Cómo se traduce lo de la Universidad de Chile? El Toño Prieto deja ahí lanzada la duda de que da la impresión de que los jugadores son los que toman las decisiones en la Universidad de Chile. Y da la impresión esa. Y si no es así, está muy cerca. Buena editorial de Toño, que dijo que la iba a hacer en vivo y en definitiva yo lo vi leyendo. No, pero... Pero que hacerla en vivo... Es medio engañoso. No. No significa que no la lea. Ah. Es que en vivo, que no está pregrabada. Perdón. Perdón, Toño. Hay algunos comentaristas que piden. No, yo quiero grabar para ver cómo sale, escucharme. Ah, no entendí. Toño se tiró a voto pelado, como se dice. No entendí. Pero leyendo no... Leyendo. Perfecto. La próxima de Marti va igual, me dicen desde la dirección. No tengo ningún problema. Sí, es muy raro. Sobre todo que no es primera vez, sino que viene de un arrastre de un montón de tiempo, que en definitiva... El otro día no sé quién escuchaba, decía al final, ojalá vuelva a las artes. En definitiva, cuando a las artes lo terminaron haciendo bolsa y ya no saben a quién traer, porque en realidad, cuando pasan estas cosas, yo lo dije ayer, a mí me parece que lo más lógico hubiese sido que continuaran Castañeda y Murri, más allá de los errores que cometieron, un campeonato más, que le den la posibilidad de arrancar un campeonato de cero, trayendo los tres jugadores estos que ellos querrían. Ahora, si tenían mala relación con los jugadores y si los jugadores le hacen declaraciones, también le están poniendo piedra en el camino. Es muy difícil así. El tema es, hoy día, para mi gusto la mayor, se genera mala relación de cuerpo técnico y futbolistas, esto no solo en Chile, siguiendo lo que pasa en el fútbol en el mundo, basta que un entrenador le marque algo a un jugador. No diga lo que los jugadores quieren escuchar. Exactamente, se acabó. Pero si, Toño, es normal que ahora los técnicos terminen un partido y que jugaron pésimo, y digan, no, le agradezco a este grupo humano. En definitiva, hacen declaraciones políticamente correctas que inclusive no son, no es lo que la gente debería escuchar. Le mienten a la gente como para quedar bien con el camarín por las dudas de que en definitiva saben que el que se va es él, definitivamente. Bueno, siempre se ha dicho que a usted le pasa un poco eso, ¿no? Un poco sí. Sí, porque cuando quise poner límite, quise cambiar la forma que tenían de un montón de cosas. Del día a día empecé a tener problemas. Bueno, yo quizá uno dice, bueno, debería, todo el mundo te dice, deberías haber sido un poco más inteligente y tratar de, de tranzar algunas cosas. Flexibilizar. Y hay técnicos que sí aceptan la mayoría, hay otros que no. Los que no, lo más probable es que no sigan trabajando. Por eso está acá con no solo. Lamentablemente. Sí. No, lamentablemente me tuve que ir de acuerdo. No, yo creo que la situación general de la Universidad de Chile, y voy a repetir algo que ya he sostenido aquí, no es otra cosa que el pagar el costo de una suma de desaciertos permanentes. A mí me sorprende cómo la U no ha sido capaz en algún momento de romper esta inercia de hierros, digamos. De romper esta inercia de errores y a cada situación. Aquí obviamente debe haber una equivocación inicial, digamos. Y yo creo que, es que yo le daba vuelta ayer al asunto. Yo creo que Lazarte fue un técnico bien escogido. Creo que era un técnico que tenía los méritos y la experiencia para asumir ese cargo. Luego de un éxito, de ser campeón, lo de Lazarte se descompuso. Y en la descomposición y en la salida de Lazarte, la U tomó una decisión en la que, insisto, y aquí yo lo digo con alta altura de miras, se equivocó mucha gente. No se equivocó solo Carlos Heller, porque había muchísima gente de la U, analistas en el medio, exjugadores que creían que BKHC replicaría el trabajo de San Paolo. Y por ende, iba a ser un trabajo casi con éxito garantizado. Se equivocaron. No les salió bien el tiro. Y de ahí en adelante han tratado de maquillar esa situación. Cuando creo que lo más honesto y lo más correcto es decir, a ver, nos equivocamos. No nos funcionó. Ese fue el estilo. Después vino el preparador físico que yo no sé por qué venía, porque era amigo, porque era bueno, porque era simpático. Pero no cambió grandemente las cosas. Y luego dos referentes a los que creo que se les usa. Perdón, esa es mi visión. Creo que se les usa. Se recurre a ellos porque son casi un escudo. Entonces, no sabemos si van a revertir ellos la situación, pero si la cosa sale mal, bueno, son Víctor Hugo, son Luis Murri, son Cristian Castañeda. Tienen un capital ahí para taparnos un poco como paraguas de lo que pase. Entonces, yo creo que a partir de ahí todo mal hecho. Y parece que recién están intentando hacer borrón y cuenta nueva y pensar en alguien que tenga capacidad. 35 grados, 4 décimas sobre la ciudad de Santiago a esta hora. De seguro allá en el Centro Deportivo Azul es más alta la temperatura. Gonzalo Quiroz, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Seba? Sí, no es porque se sienta así en la Comuna de la Cisterna, sino que porque hasta ahora se lleva a cabo la reunión de directorio que estaba ya planificada, como siempre, el segundo miércoles de cada mes. Y en donde, claro, el tema principal es quién será el nuevo técnico de la Universidad de Chile, que va a tener que lidiar con un equipo que ya tiene fama de camarín complicado. Más allá de las responsabilidades técnicas o pertinentes de los diferentes estrategas que han pasado durante estos dos años, hay también un común denominador. Y eso es un análisis por parte del directorio, que es la actitud de algunos jugadores. Algo que también se entiende de la entrevista que tuvimos con Luis Rodoni, ex preparador físico ya de la Universidad de Chile, quien nos cuenta en cooperativa que ya no habían condiciones para seguir con este proyecto. En vista de los acontecimientos, digamos, de los interrumores, declaraciones, etcétera, etcétera, como que era mejor llegar a puerto, no continuar, porque la verdad que las condiciones no eran las óptimas en el sentido de poder trabajar como se ha hecho. Si bien fue menor tiempo el que tuvo Castañeda-Cosmurri en relación al periodo de BKCC, se perdió un partido por el torneo nacional contra Colo-Colo. Aún así, este es el análisis y la nota incluso del rendimiento que tuvo la U según Rodoni. En la parte física se perdió prácticamente un mes en recuperar lesionados. Pero al fin y al cabo, digamos, el rendimiento, por haber sido por el campeonato oficial, se perdió un solo partido, pero se empataron muchos, que es casi perder. Y los partidos que debieron en el sacerdote no se ganaron por una u otra razón. Entonces, la evaluación, yo te diría, como en el colegio, máximo un 5, no le pondría, por el rendimiento, por la parte estadística. Pero yo creo que el rendimiento se pudo hacer mejor. Lo que señalamos al inicio del despacho, el protagonismo, la actitud, la entrega, el desempeño de los jugadores en cancha fue algo que a este cuerpo técnico le incomodó muchas veces, porque más allá de los entrenamientos, sentían que se reiteraban una y otra vez los diferentes errores en cancha puntuales, muchos que les costaron partidos a la U. Recordando, por ejemplo, el partido con Audax o el mismo partido con Guachipato, en donde la U le empatan encima de la obra y con Guachipato, tras incluso el segundo gol de Matías Rodríguez. De esta manera calificó Luis Rodón en cooperativa sobre el actuar de los futbolistas de la Universidad de Chile. Aquí en Chile, aparentemente sí. Hay que trabajar para ellos, agradarles en cierta medida. No todos, no los puedo meter a todos en el saco, pero han tomado un protagonismo que no les conviene, o sea, que no conviene para el bien del club, de la sociedad a la cual uno representa, en este caso, en la Universidad de Chile, porque en toda empresa hay un jefe y el jefe es el que evalúa a la gente, hay un proceso, hay gerente, subgerencia, lo mismo que en la radio, o sea, de ti te dicen, no, tú estás contratado para hacer el programa a las 7, y tú decís, hoy día no lo voy a hacer porque no tengo ganas, yo creo que el gerente te sirve, perdona, pero toma tu emotivo y corta ceremonia, te vas a dar el sobre. Depende, a mí me lo dirían, a Bartichotto no. ¿Cómo no? No me dirían eso, pero me dirían que tenía el sobre abajo, pasa a buscarlo, por teléfono. No, usted tiene más. Sí, seguro. Yo tengo menos respaldo que un piso, tengo yo. Me echaron de varios lados, ojo. Respecto a la declaración de Rodoni, él dice, él evalúa el trabajo con un 5, ¿no? En lo que yo lo entiendo. ¿Trabajo de ellos? ¿Él le pone un 5 a ese trabajo? Ya. Es que en una circunstancia o condición normal, con ese 5 ellos lo que deberían hacer es seguir trabajando para mejorar su calificación. Pero tener el derecho a seguir trabajando. Eso es lo que en una circunstancia normal debiese pasar en la U. Digo circunstancia normal porque requiere, entre otras cosas, convicción. Cuando tomaste la decisión y dijiste, mira, traje un grupo donde está Luis Murray, Víctor Castañeda, está Rodoni, o sea, traje puros profesionales los que yo creo. Y de hecho mejoré un poquito de cómo venía. Ahora viene un periodo en que van a entrenar, se van a preparar. Yo tengo tanta convicción que lo lógico, lo normal, es que esta gente siga. Pero en la U no pasa eso. Y básicamente no pasa eso por lo que dije antes. Porque está todo mal hecho del inicio. Y como todo se pudrió al inicio, y en realidad estos señores no vinieron por convicciones, sino que vinieron más porque son referentes, porque son un paraguas. Por salvar algo. Por salvar algo, porque mira, se está incendiando el rancho y hay que apagar este incendio. Bueno, entonces la convicción no da hora para sostenerlo. Y se comete un nuevo error. Se corta a mitad. Yo lo que quise decir antes, porque podría malinterpretarse, es que los nombres que he escuchado son de gente de mucha trayectoria y de una capacidad que aparece... ¿Pues eso te asegura algo? No, no. Por eso te digo. Bueno, pero hay que contratar a alguien y yo prefiero que contraten a alguien. Vos dijiste de Lazarte hasta el momento se hicieron las cosas mal. Después de San Paoli se hicieron las cosas mal. No te olvides, Lazarte como que dentro de todo remó un campeonato que lo ganó, ¿se acuerdan? En la última fecha. Pero después le erraron con todos los técnicos. Franco, acuérdense de eso. Es que cuando tú vas fallando y fallando y fallando, te puedes preguntar. Yo creo que es válido. ¿Fallan los técnicos? ¿Fallan los futbolistas? ¿Fallan las decisiones y la política que tiene el club? Yo creo que es un gran momento para hacer la evaluación. Yo siento que en la U hay un puré. Y el puré está siempre marcado de que el que dirige o de los que juegan tienen que ser hinchas fanáticos de la U, carnes, socio al día, con la bufanda, subirse a la barra, hacen amigos de los barristas. Y con eso estamos salvados. Estoy con el pato. Para eso trajeron a Víctor Hugo y a Murri. Pararon esa caída brusca que tenía. Y yo creo que Castañeda y Murri consiguieron parar esa caída porque la U estaba muy abajo en la tabla. Y terminaron bastante y los últimos 3 o 4 partidos de la U fueron mejores. Sí, pero déjame terminar. Yo siento que en ese sentido la U que alcanzó a ser muy profesional, se hizo muy profesional durante el ciclo de San Paoli, quedó siempre amarrada con esa idea de juego. Y San Paoli es uno solo. Como es uno solo Bielsa, como es uno solo Guede, como es uno solo Mourinho. Si tú quieres clonar técnicos, no existen, porque no se clonan las personas. Cada persona reacciona de distinta manera. Aunque haya sido el ayudante por 200 años, siempre tiene una visión o alguna cosa que él le quiera poner. Yo creo que la U se amarró mucho a eso. Sí, Toño, déjame decir algo. Es que se puede malinterpretar lo que uno dice. No hay una fórmula. Y no hay una cosa a la que apelar cuando buscas. Porque me dicen, busco a alguien trabajador. Ya, dale, obvio. El ABC, a flojos no vas a buscar. Hay técnicos que sienten que el fútbol es un verdadero laboratorio. Y que cada movimiento se entrena, se repite, se revisa, se obliga al futbolista a verlo en video, después se le lleva a la cancha, usan software, en fin, lo que quieran. Hay otros entrenadores que apelan a otras cosas, a motivación, en fin, y que en realidad con una estructura conocida de juego, ellos sienten que el fútbol se saca adelante. Yo no sé a quién le va mejor. Porque mira, cuando tú le preguntabas a los futbolistas cómo entrenaba Becachese, Becachese entrenaba mejor que estos y mejor que el antecesor. ¿Cierto? Sí. Eso te dicen los futbolistas. Trabajaba muy bien. Sí, es al que peor le fue. ¿Pero sabes por qué? Es al que peor le fue. Porque Becachese nunca contradijo a ningún jugador de la U. No, no solo por eso, Toño. Este y el anterior sí los contradijeron y se los contradijeron en la cara. Sí, eso es verdad, pero no es solo por eso. Porque también es por una cuestión de sistema. Porque los jugadores están un poco... Si juegan fútbol no es porque sean regalones, no es campeonato de regalones la cosa. ¿Cómo? No, 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 claro. Lo que está diciendo Toño es lo mismo que están... Sí, es así. O sea, el entrenador que contradice a los futbolistas y sobre todo a los líderes, ¿Sabes qué? A lo sumo... Ustedes van a decir que entrenan más, que no llegaste tarde, que eres flojo, que eres antiguo y todo aquello. Es así... Toño, déjame terminar a mí ahora. Dale. Ya, pero no lo digas. Ah, tú tampoco. No empecé. No empecé, ¿cómo voy a terminar? No puedo. A lo sumo que los dirigentes lo respalden de entrada. Que el técnico hable con los dirigentes y le diga, ¿Sabes qué? Este es un plantel complejo, yo voy a tomar decisiones. ¿Ustedes me respaldan? Sí, lo respaldamos. De esa forma, sí. Entrar al camarín, un presidente que se ponga los pantalones y me he puesto y diga, ¿Sabes qué? Acá el técnico no se va. Como por ejemplo lo podía haber dicho ahora. Murri, Castañeda no se van, se quedan. Así que el que no se enriela, se va él. De esa forma, como son los jugadores, se van a poner las pilas. De esa forma. Hoy día es muy difícil, Marcelo, porque la U está muy jugada a este tema de que la esencia de la U es hincha de la U. ¿De qué forma cambia esto, Toño? Es que hay que darle un golpe de timón fuerte. Y si a ti te ofrecen la U, ¿tú diriges con Johnny Herrera dentro del plantel? Yo no, yo no dirijo. Bueno, es que por eso digo que le tenés que dejar tomar decisión al técnico. Cuando fue San Paoli, cuando fue San Paoli, vos te crees que el tema de Olarra y de Iturra y de Rivarola, que incluso lo iba a limpiar a Rivarola, lo dejó, pero en definitiva, ¿no te crees que lo impuso primero? Se los dijo a los dirigentes, miren, yo acá no quiero a este, a este y a este. Los voy a sacar. Los voy a sacar. Les advierto. Sí, sáquelo, le habrán dicho, porque está bien, nosotros, pero más bien, pero está bien, importa si uno lo tiene que hacer como técnico. Está para tomar decisión. Pero digo, es difícil si no, es difícil arrancar así. Ahora digo, Becaché se trabajaba muy bien. Vi el otro día el partido, no lo quiero defender, defensa y justicia con Arsenal. ¿Va a defender? Un partidazo. Alabaron al equipo, la gente terminó gritando ole, le ganó 2-0. Era el último. Está bien, no, está bien, está bien. No, 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 Bueno, Arsenal anda mal, pero defensa y justicia está peleando el descenso también. Hizo un gran partido. Si el técnico trabaja bien y el fin de semana no se obtiene el resultado, ¿de quién es la mayor responsabilidad? De los players. Porque uno tiene que evaluar también. El técnico trabaja bien, plantea bien supuestamente. Entraste en un tema complejo porque tienes que evaluar el trabajo y la gente no mira el trabajo, la gente mira el domingo. No, lo que nosotros, Pato, digo, de última, uno que más o menos está en el tema, si el técnico trabaja muy bien. Pero nosotros tampoco podemos ver los entrenamientos, Marcelo. pero supuestamente trabaja bien, de verdad. No, te lo dicen los jugadores. Sí, yo no te lo voy a decir, o sea, yo no te puedo decir cómo trabaja Víctor Hugo Castañeda o Becaché, porque no podemos ir a las prácticas. No, pero los jugadores te cuentan. Los jugadores cuentan toda la verdad, Antonio. Sí, pero el jugador, el jugador te cuenta también de acuerdo a sus intereses. El que es titular, es un entrenador, no, este es fantástico. No, hablaron todo del trabajo de Becaché, hablaron todo bien. yo no te voy a discutir, yo no te quiero discutir. Pero lo último, porque puede que Becaché, en su primer equipo como profesional le fue mal, pero puede que a lo mejor en su carrera le vaya muy bien. Que sean un gran técnico. Sí, y hay muchos, o sea, no todos los entrenadores son campeones en todos los torneos. Seguramente le va a ir bien. Fue que de a San Lorenzo y se tuvo que ir, pese a que llegó a una final, pero, y en Palestino le fue muy bien, y en Colo Colo hoy día puede ganar su primer título. O sea, el fútbol tiene eso. Sin duda. Al que tú contrates, no estás asegurado que vas a tener el título. Pero contémosle un poco a Gonzalo de la interna, de la U con este, no, se está ahí esperando. Pero que nos cuente un poco de la interna, cómo era la relación entre los jugadores y Víctor Hugo Castañeda y Lucho Murri. Sí, mira, antes, un breve apunte, yo tuve la oportunidad de ver entrenamientos tanto de las artes como Beca Cés y también Víctor Hugo Castañeda. Si bien hay mucha diferencia entre, obviamente, los tres, lo que más marca es la relación con los jugadores, el liderazgo. Eso es algo que es inevitable y también que se da a entender, por ejemplo, con la relación que tenía Víctor Hugo Castañeda con este equipo, en donde, cuando llega, lo dicen los referentes, aquí me trajo la directiva, no ustedes. Yo me debo la directiva, no me debo a ustedes. Esto en clara alusión cuando Johnny Rera señaló que él había pedido que llegara Sebastián Beca Cés a la U. Entonces, ahí había una diferencia ya importante, completamente opuesta a cómo manejó Beca Cés o Víctor Hugo Castañeda al equipo. Pero había situaciones, por ejemplo, que incomodaban acá en la Universidad de Chile. El trabajar en doble jornada, el llegar a las 7 de la tarde y hacer un trabajo físico que se requería, según el cuerpo técnico, eso incomodaba y molestaba a algunos jugadores por el horario especialmente, porque según ellos ya a las 6 de la tarde querían estar descansando para el próximo día seguir entrenando. También, por ejemplo, el que muchas veces Víctor Hugo Castañeda fue directo a las conferencias de prensa y también hay una molestia profunda en el cuerpo técnico saliente por los errores puntuales de algunos jugadores que muchas veces no presentaban el mismo nivel que estaban en la selección, llámese Gonzalo Jara, el mismo John Herrera o también John Bosayur a lo que estaban plasmando en la Universidad de Chile. Eso generó muchas dudas en la Universidad de Chile, al menos en el cuerpo técnico que se fue con la sensación y esto lo digo responsablemente que le hicieron la cama. Gonzalo Quiroz, con la actualidad de la Universidad de Chile, ¿ya da para animarse con estos ramos? ¿Da para animarse con algún nombre o todavía está definiendo cuáles son los acercados y cuáles son los realmente contactados? Mire, por todo lo que se ha conocido y lo que han trabajado en la Universidad de Chile, el próximo técnico debería ser argentino, sí o sí. Y los nombres de Ángel Hoyos, Gustavo Alfaro, quien en este minuto no está bien catalogado por el presidente de su club y también no ha tenido buenas relaciones con los jugadores y el de Jorge Bautazo son nombres que barajan en la carpeta, que están ahí, que están en observación y es más, la gerencia deportiva de la Universidad de Chile estaría viajando las próximas horas a Argentina para tener diferentes reuniones y también ya comenzar a cerrar este tema. ¿Pautazo el que estaba con Martino? Sí, señor. ¿Y Miguel es de Ruso? No, Ruso no, Ruso está descartado. Ahora Hoyos es acercado, ¿ah? Por venir solo él. Sí, un punto importante, hoy día se unió Carolina Coppo como nueva directora de Azul Azul. En reemplazo de Roberto Nahum, representante de la Casa de Estudios de la Universidad de Chile, es la primera mujer directora de Azul Azul y la primera mujer que compone también un directorio deportivo al menos en la U. Gonzalo, quiero ver con la actualidad de la U, si sabe algo, si logra bucear algo ahí, claro, chifla y nos avisa y nosotros le damos el pase de vuelta, ¿le parece? Aquí estaremos. Y vamos eliminando una frase de los lugares comunes del fútbol. El futbolista es el estamento más noble de esta actividad, no cabe duda. Mentira. Mentira, hay grandes desgraciados y gente muy decente. Como en todo. Sí, pero los técnicos y los dirigentes también hay tipos muy decentes. Como en toda profesión. Como en todo ámbito de la vida, uno encuentra de todo en todas partes. Hay cada indecente en el periodismo también. Sí. En el estadio la pasión es más fuerte que cualquier color. Ahora las entradas costarán lo mismo para locales y visitas, así que como juntos construimos una fiesta segura para todos, ingresa a leyfootball.cl y revisa todos los beneficios. Renuévate en estas fiestas con el mejor regalo, prueba con un notebook 201 con procesadores Intel, un equipo más liviano, más delgado y más veloz. Si tiene Intel, tienes experiencias extraordinarias. Y mejorate de los trámites con Chilena Reembolso, es la nueva app de reembolsos médicos de Chilena Consolidada que hace que tus trámites ahora sean un simple clic. De un pelotazo, hora de da paso. Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas y en el caso de Víctor Hugo Castañeda en Universidad de Chile se aplica. El técnico tuvo su primer periodo entre el 2002 y el 2003. En esos años los azules fueron semifinalistas de la apertura y clausura 2002, donde en ambos torneos fueron eliminados por la Católica y en la apertura y clausura 2003 quedaron fuera en la primera fase de los play-offs ante Universidad de Concepción, se acuerdan de Sarrabona de Cataldo y Cobreloa respectivamente. Además, en las pre-sudamericanas de ambos años no pudieron llegar al torneo internacional tras quedar eliminados con Deportes Concepción y Antofagasta. Fueron 79 partidos y un rendimiento del 50,6. No nombré nada bueno, como habrá sido la segunda parte. Castañeda llegó para reemplazar a Becachese, tomó el buque en movimiento, quedó fuera en cuartos de final de la Copa Chile ante la UC, no pudo ganar ninguno de los tres clásicos que dirigió y concretó un séptimo lugar en la apertura que no clasificó a la U a torneos internacionales. Hasta ahora. Fueron 12 partidos y un rendimiento del 44,4%. Hasta el final. La Copa Chile se vive al aire libre en cooperativa. Ya volvemos. En estas fiestas tienes ofertas sorprendentes para renovar tu computador. Prueba con un notebook dos en uno con procesadores Intel. Pasa del trabajo al juego instantáneamente con un equipo más liviano y más veloz. Disfruta de la capacidad multitareas en modo notebook y experimenta lo nuevo con el modo tableta en una pantalla touch. Es momento de combinar la productividad que necesitas con la movilidad que deseas. Renuévate estas fiestas con el mejor regalo. Un nuevo computador con procesadores Intel Core. Si tienes Intel, tienes experiencias extraordinarias. Cuando usted escucha los análisis del fútbol, confía en el que sabe de fútbol. Cuando su empresa requiere de análisis de agua, confía en el que más sabe, no le dé tribuna a cualquiera. Solo Hidrolab le asegura calidad y confiabilidad en sus análisis de aguas. Más de 20 años de experiencia, permanente innovación, monitoreos online, presencia en Chile, Colombia y México. visítenos en www.hidrolab.cl. Está claro, Hidrolab, sabemos de aguas. Uy, está quedando súper. Sí, por un momento pensé que iba a asociar el doble. No, no, no. Me sorprende el color y la forma que está tomando. No, bonito. Es que te juro, no aguanto las ganas de probarlo. Perdón, señora, por favor, no se apoyen el tablero con falta fijar. Ay, sí, perdón. Sí, tranquila. Porque en la guía del meublista Maciza se encuentran solo aquellos meublistas capaces de dar en el gusto y sorprender en la cocina. Ingresa a maciza.com, conócela, haz visibles tus proyectos y prepárate para que te busquen. Maciza, tu mundo, tu estilo. El estadio sabe de penas y alegrías. Cuando en el minuto 90 tu equipo da vuelta el partido, la saliva recorre la garganta y estalla en el pulmón. Porque cuando se canta más alto, la pasión es lo que crece. Juntos construyamos una fiesta segura para todos. Los niños menores entran sin carnet con un adulto responsable. Bombos y otros elementos de animación pueden ingresar bajo la responsabilidad del organizador. Además, las entradas costarán lo mismo para locales y visitas y los hinchas podrán participar de comisiones de su club. Infórmate de los nuevos beneficios en www.leifootball.cl Ministerio del Interior y Seguridad Pública Gobierno de Chile Desconéctate y elige tu paquete de viajes para este verano con todos los ingredientes que necesitas para pasar las mejores vacaciones. Alegría, bailes, playa, sol, mar y descanso. ¡Sonríe! ¡El verano ya está aquí! Viaja a Cancún con Latam desde 1,635 dólares y disfruta de tu paquete soñado. Latam Airlines. En Banco Estado tenemos una gran oferta para las pequeñas empresas del país. Financiamiento para sus proyectos con una tasa preferencial de 0,6% mensual en pesos y hasta 60 meses plazo porque queremos que sus empresas sigan creciendo. Infórmate en BancoEstado.cl o llamando al 600-320-000. ¡Banco Estado! Para un crédito de 30 millones cae 8,18%. Costo total del crédito 36.658.421 pesos. Promoción vigente desde el 4 al 16 de diciembre de 2016. Ambas fechas inclusive. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl M360 la nueva revista digital de tendencias con contenido editado para mujeres. Entra ahora y descubre un sitio innovador y de contenido contemporáneo abordado en 360 grados. Moda y estilo belleza sexo y pareja vivir bien lifestyle cultura do it yourself videos tutoriales y más. M360 inteligente y sofisticada entretenida entra y descubre más en www.m360.cl editado para mujeres. 36 grados 36 grados en Santiago Cooperativa 25 minutos para las 3 25 minutos para las 3 La mejor jugada de la tarde sigue en Cooperativa al aire libre. Habíamos usado antes los 36 grados de la señorita al aire o no? Ya estamos ahí. A lo mejor no. Sí, sí. Sí, no, 32. No, ni pregunté si habíamos usado el audio 36. Habíamos sentido 36 grados. Jamás. En Santiago. Yo creo que estaba para récord. Vamos a revisar la estadística y le vamos a preguntar a la señorita si había dicho antes 36 grados. Creo que nunca. Sí. Creo que no. De emergencia vino a grabar 36 grados. Eso lo graba, ¿no? No, no. Mira, adentro el computador de Ricardo hay una nanita que dice la temperatura. ¿Graban todos los grados? Marcelo, no doleres. ¿Hasta 100? Se están burlando. 120 grados. ¿Cuál es la más alta que tenemos, Ricardo? ¿Cuánto? 40. ¿Tiene 40 grabados? 40 grados. Sí. A ver, una muestra. La gente va a creer. Una muestra. Cagada de calor lo dice. Ya. La gente va a creer que es verdad como un oro. No, no. Estamos probando. No contemos la magia de la radio. A ver, mira, mira, mira. 40 grados. ¡No! ¡Qué mentirosa! Me voy. No, y la gente que pone la radio ahora cree que se va a desabrigar. No, sí. Se acaba de abrir la puerta. En este minuto hay 36 grados y seguro lo siente nuestro próximo entrevistado. Enrique Oses, el jefe de los árbitros de nuestro país. ¿Cómo está, Enrique? Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Acalorado, supongo, ¿no? 36 grados esta hora en Santiago. Sí, sí. Aquí también acalorado, ¿verdad? Enrique. Sí, sí. Oiga, ¿cómo fue este semestre en el que usted se hizo cargo? ¿Cómo evalúa el arbitraje nacional? No, hagamos el semestre, hagamos la evaluación el lunes, el martes de la próxima semana que hay en dos partidos todavía. ¿Pues el lunes no conste el teléfono usted? No, sí lo conté. Ah, ahora sí. Que los días que no los voy a atender es otra cosa, pero yo siempre lo conté. Está bien, está bien. Oiga, entonces vamos a lo del partido esta noche, esta experimentación, por decirlo de alguna forma, o esta novedad que va a tener con seis árbitros presentes en el campo de juego. Se suman dos más ahí a las líneas de gol. Sí, me gustaría decir novedad o no inicio de un proceso de otro protocolo en realidad más que más fragmento porque... Ya se experimentó esto, de hecho. Sí, se experimentó hace mucho, hace ya ocho años en UEFA, en Conmeora a partir de la Copa Libertadora y la Copa Sudamericana, y los árbitros que van a actuar hoy día tienen experiencia ya en este tipo de protocolo. Ellos actuaron en el partido de la semifinal de la Copa Sudamericana entre San Lorenzo y Chapecoense y entre Cerro Porteño y Atletico Nacional de Medellín. En ambos partidos hubo equipos chilenos trabajando con este protocolo, por lo tanto, ellos tienen experiencia y tenemos un poco ya protocolizado todos los movimientos que se deben realizar en la cancha. Enrique, dime, y para todos nuestros auditores, ¿cuáles son las funciones que tienen esos que están detrás de los arcos? ¿Qué pueden sancionar y qué no pueden sancionar? Bueno, ellos tienen dos funciones fundamentales. Una es el control del gol o no gol, si la pelota entra o no entra en el arco, y lo otro es el control del área penal. En aquella línea paralela a la línea de banda, cierto que es la línea del área penal, que muchas veces para el árbitro es la más difícil de observar si la falta ocurrió dentro o fuera del área, en esa situación el árbitro adicional le indica información al árbitro central. Él no sanciona nada, él solamente da su opinión y es el árbitro finalmente quien decide la sanción. No hay ningún gesto, solamente se conversa la situación y el árbitro finalmente toma la decisión. Esas son las dos funciones principales. Luego de unas funciones secundarias como son el control del área en los colones detenidos, cierto, hacer la prevención desde su sector a los jugadores que están tomándose, agarrándose, haciendo un control del tiempo, cierto, si uno de los dos arqueros está haciendo un tiempo más accesible del correspondiente, los jugadores se sienten más observados, se sienten más controlados, se sienten más protegidos, tiene muchas ventajas, hay muchas estadísticas que reflejan lo que le estoy comentando, por lo tanto creemos que es una muy buena posibilidad de ponerlo en práctica en esta final. No tienen bandera, no tienen nada como los jueces de asistentes. ¿Intercomunicador? Sí, tienen intercomunicador, se comunican a través de comunicación, los seis árbitros están comunicados en forma directa, por lo tanto están todo el tiempo conectados. La instancia de hoy es buena porque es partido único en Rigue, ¿qué tal? Sí, hola. Y la pregunta es, para aplicarlo en un torneo, en un sistema de campeonato como el campeonato nuestro, esa infraestructura y esa cantidad de árbitros, en fin, todo eso tendría que estar disponible para todos los partidos, ¿no? Sería impensado que hubieran algunos y en otros no. Sí, bueno, yo creo que recogiendo modelos de liga, de liga vecina, este es un protocolo que pretendemos, si funciona bien, instaurarlo paulatinamente, en Argentina se ocupan solamente los partidos más importantes y que a todos los equipos les toque en cierta cantidad, la misma cantidad de veces este protocolo, por lo tanto, lo que tú dices es correcto, no es posible instaurarlo de buenas a primeras en todos los partidos de fútbol profesional o de primera división, pero a lo mejor en algunos partidos detonantes de cada fecha y que todos los equipos se sientan que están siendo observados o están siendo partícipes de este protocolo, yo creo que no habría ningún problema tampoco si es que los resultados son positivos como creo que van a ser. Oiga, Enrique, ¿vió el estreno del video Refoy en el Mundial de Clubes? Lo vi, lo vi. Como la mona. Si su historia diría en el fútbol no es este, no, 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 porque como la mona. No era penal. ¿No era penal? ¿Por qué no era penal? No le pareció penal a usted. Está outside parece antes, ¿no? No, pero sí. Estar en una posición fuera de juego no es una acción castigable. Posición fuera de juego no significa que haya sido fuera de juego. Oye, Enrique procedió justo la jugada porque la pelota iba para él, bueno. Yo creo que existía La FIFA consideró que no era outside. La FIFA consideró que no era outside. ¿Por qué? Porque para castigar a jugadores por oficina fuera de juego tiene que estar la acción de que esos jugadores participen en la acción. Y en este caso iba un centro que pudo haber sido castigado, o sea, golpeado por dos delanteros previamente y por eso el asistente tiene que abtenerse y esperar que el delantero toque el balón y previo a eso se puso una infracción desde mi punto penal, desde el punto de vista de la FIFA también, por lo tanto funcionó esto y vamos a verlo de aquí en más cómo sigue funcionando. Enrique, primero saludarte, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Bien, bien. Por ejemplo, y disculpa mi ignorancia, una vez que se vean las imágenes no hay claridad todavía ni con las imágenes, el que resuelve en definitiva termina siendo el árbitro después de... No sé, ¿qué tiene que haber una junta? ¿Ahí se hablan entre ustedes? ¿Cómo es? Mire, yo estuve acá en un curso de capacitación del RAP que hubo acá hace un mes atrás en el cual participó un instructor FIFA y él nos entregó alguna información referente a esta protocolización que está en estudio, que puede ir variando. ¿Qué es lo que se tenía pensado hasta ese minuto, hasta noviembre que se iba a implementar ahora en el Mundial de Club? Es que ahí va a haber un árbitro que está en una caseta de transmisión, incluso dos árbitros que van a estar viendo simultáneo en otro partido, se producían a jugadas y esa jugada era claramente una jugada que el árbitro consultaba, el árbitro central consultaba a su equipo de la caseta, se sancionaba y se indicaba lo que los árbitros de la caseta estaban indicando. Pero esto tiene muchas variables, tiene muchas todavía reuniones juntas y estamos en un proceso de prueba para que el protocolo final que espero que salga para el Mundial salga afinado, digamos. Ya, comprometido para que hablemos más adelante del año. Venga a vernos o sí, venga para acá. Sí, claro, yo voy para allá si no hay problema. Después de esta, los agarrones, los corners se van a cobrar todos, ¿no? Yo creo que hay menos agarrones, espero, espero que existan menos agarrones más de lo que se cobre. Sí. Sí, ya Enrique, lo coordinamos, a próximo lunes podría ser buena. Sí, bueno, no hay problema. Ya, lo coordinamos. Listo, que estén bien, gracias. Un saludarlo, chau, chau. Enrique Osez, es otoño, solo otoño, preto. Para mí, para mí, para mí era Opsay. Nunca más era falta, pero de Opsay. Nunca más. No te subiste a esa micro. De verdad, te lo digo. Nunca más. Pero ahora espero que cobre todos los agarrones los corners, porque si todos dicen que se habían cobrado el penal, cambiémoslo de vuelta. Vamos, voy a esperar hoy día. ¿Y tú? ¿De qué color ves la vida? Con un rojo lleno de pasión y orgullo por los triunfos y metas logradas de un blanco de esperanza, esa que motiva a creer un futuro mejor. Entonces cuenta y participa en chilenostricolor.cl Y el análisis del fútbol lo hace el que sabe. Y el análisis de Aguas Hidrolab, un número uno en Chile y presente en Colombia y México. Hidrolab, sabemos de aguas. Y aplícate con la aplicación Domino's Pizza Chile y gana un año de pizza gratis. Todos tus pedidos a través de la aplicación participan, aplícate y descarga ya Domino's Pizza Chile en App Store y Google. Y ya está Rodrigo Gómez con nosotros en la previa de la final de la Copa Chile. ¿Cómo le va, Rodrigo? Muy bien, aquí esperando ya por este partido final que tiene la Copa Chile. Recordemos esta tarde 20 horas en el Estadio Nacional. Desde las 7 de la tarde estaremos al aire libre en cooperativa. Un plantel de Colo-Colo que ha abocado fundamentalmente esta jornada a, bueno, al almuerzo, a descansar. Ellos lo hicieron pasado el mediodía. Así que ahora ya están guardando las fuerzas en sus habitaciones esperando ese momento de la salida. Por supuesto que van a tener mucho público hoy apoyándolos en el Estadio Nacional. Así que se da un panorama ideal para el equipo de Pablo Guede que pese a todo este rendimiento positivo que ha mostrado Colo-Colo, la alza, el alza que ha mostrado en los últimos partidos, también este equipo que ha preservado para enfrentar la final, se le preguntó por el favoritismo y quién tiene más méritos para quedarse con esta Copa Chile. Esto se le preguntó en la víspera del compromiso. ¿Habrá mérito en Everton, en Colo-Colo? ¿Quién merece más este título? Así lo explicó el técnico argentino de Colo-Colo. de que Everton tuvo mucho más crecimiento que nosotros porque salir de una situación de pelear el descenso último de la tabla es muy difícil jugar. Es muy difícil jugar peleando el descenso de la manera que lo hace Everton y el crecimiento que tuvo. Yo creo que si es por crecimiento y merecimiento el que se lo tiene que hacer es Everton, que lo hizo mucho mejor que nosotros en ese sentido. En la posición que ellos estaban en la tabla, a dónde llegaron y de la manera que llegaron. Que eso para mí es lo más importante. La presión para ellos. De eso era. No, y se ríe. De eso era. Es de humor esta declaración. De verdad te digo. Y si se termina riendo. Pero era un juego para traspasarle la presión al otro. Pero un técnico me parece que se tiene que sentar a hablar en serio primero. Además es el entrenador de Colo-Colo. Lo primero no tiene que mentir a la gente porque esto no se lo cree nadie. Entonces en definitiva a mí me parece una falta de respeto para el hincha. El hincha no es tonto. Es lo mismo cuando termina un partido que juega mal y declara y dice no, la verdad que jugamos bien y después escucha al otro técnico que también juegan bien. Entonces al final algunos de los dos están mintiendo. El técnico lo decía Tonio al final las declaraciones terminan siendo políticamente correctas y sin decir la verdad y se termina riendo. Es una burla para los periodistas que van a la conferencia para el hincha que está en su casa escuchando cuando el favorito todo el mundo se sabe que es Colo-Colo. Todo el mundo o ustedes piensan otra cosa. No, yo creo que el favorito es Colo-Colo. Eberton tiene chances por su... No, no, más bien en los partidos hay que jugarlos igual pero el favorito es Colo-Colo y no tiene nada de malo que él diga ¿sabes qué? Somos los favoritos por ser un equipo grande porque es un equipo que está acostumbrado a jugar finales no es soberbia eso es la verdad. Pero Marcelo yo recuerdo que del camarín de Colo-Colo salió esta moda de no ser nunca favorito en nada. Está bien pero Tony eso es un discurso es para afuera. Pero ¿por qué? Sí, pero voy a decir lo que dijo y después reírse así como lo hizo Guedas Reyes. Pero hemos visto muchas finales acá en Chile donde juegan los equipos grandes y nadie es favorito lo va a ganar el árbitro. A mí lo que no me... Yo le quiero preguntar una cosa a Rodrigo pero hay algo que sucede con esto. Rodrigo, ¿alguien le dijo algo después de estas declaraciones de ustedes los periodistas? ¿Alguien le pudo decir ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo en realidad ¿se le puede decir eso? Sí, en general se le preguntó en varias oportunidades por este tema del favoritismo y siempre quiso evadir esa responsabilidad de Colo-Colo él dijo no creo en favoritos No digo eso digo que después uno como periodista puede no estar de acuerdo Nadie le dijo que no está hablando en serio o algo así o te vetan después si uno dice una cosa así No, difícilmente te vetan aparte son conferencias de prensa están expuestos no dan demasiadas notas individuales así que no es un perjuicio Porque tampoco es una falta de respeto Ahora tampoco sé si es el espacio para tener un debate ¿En la conferencia de prensa? No lo creo No lo creo Me parece que se puede contrapreguntar evidentemente No, no, no por eso le pregunto No lo dije Es parte del ejercicio contrapreguntar yo estoy de acuerdo creo que le diría pero usted no puede negar que tiene un equipo más preparado para este tipo de instancias en fin Con mayor contratación de jugadores Está bien No, quería saber si uno en la conferencia claro, uno no se va a poner a discutir pero a mí me parece que es una declaración que no es verdad no es verdad y por ende es mentira Hay gente que tiene fijación con ese tema ¿No? Si no es verdad es mentira El equipo que va a presentar Colo-Colo recordemos que lo viene preparando hace bastante tiempo con Garcés en la portería con Saldivia Barroso Baeza en la defensa en la mitad de la cancha Luis Pedro Figueroa Pavés Suazo Martín Rodríguez Ramón Fernández Octavio Rivero y Esteban Paredes esa es la oncena titular para disputar esta final con la gran ausencia que es Jaime Valdés que casi siempre hasta ahora estuvo vamos a ver cómo responde este equipo este modelo de juego sin Pajarito es que la estadística que tiene que es el jugador que más pasa es de un Colo-Colo Si la posición de de Ramón Fernández y de Martín Rodríguez pudiera ser el único matiz que que pudiera tener el equipo el resto es un equipo aprendido de de memoria digo porque porque Ramón Fernández no es Pajarito Valdés no no tienen la misma la misma tonalidad o característica de jugador y en ese sentido es dable pensar que Ramón pudiera ser un enganche definido hoy pero tampoco es tan descabellado pensar que parta de un poquito más atrás más cerca de Esteban Pavés y tenga más libertad Rodríguez siempre usando como zona de influencia a la izquierda creo yo el ataque de Colo-Colo pero el otro día lo vi un poco así jugando como especie de volante suelto cargado a la izquierda teniendo a ratos más labores ofensivas que el propio Pajarito Valdés digo tal vez Fernández pudiera jugar así no sé son jugadores de tal calidad que también pueden intercambiarse en el partido así que no hace no hace mayor diferencia está clarito lo que viene haciendo el equipo de Guaidé venía clarito por lo menos hace ya un par de semanas que no dale vamos para el receso ahora pero Pato hace 15 días que no juega el equipo titular de Colo-Colo es que el Toño ya debería poner una demanda en los tribunales pero es objetivo en cada programa tú le das con ese tema pero si hace 15 días que no juega bueno y por eso yo puedo decir tengo duda de su rendimiento hasta hace 15 días el equipo para mi gusto venía en alza ya hay 15 días fijando el mismo punto es que me llama la atención que no juega pero si los los clubes contratan futbolistas para jugar no para descansar pero no a mi me parece insólita a mi me parece insólita tu postura pero no respetáis el derecho pero no respetáis el derecho de un entrenador a creer que es mejor de hecho crees algo crees algo que a mi me parece un error crees crees que un error tiene que tener afinado a 11 futbolistas y yo creo que no y para que estén afinados 18 futbolistas tienen que jugar de vez en cuando tienen que alternar necesariamente tiene un equipo titular que venía funcionando bien y si tú claro en el equipo titular no juega Béjar en tu equipo titular en mi equipo en tu equipo titular no juega Béjar no juega Béjar no juega Béjar en el de qué estoy hablando no en el mío yo lo pondría a Béjar va a poner a 3 entonces no no porque esto que juegan son todos titulares por supuesto bueno pero es que entonces te estás contradiciendo encontró un equipo titular y le dio descanso al equipo titular cuando lo encontró para mi gusto esa es mi visión de juego pero es un equipo distinto no le puedes poner ese dogma a cada equipo tienes que mirar cada equipo este equipo tiene 14 o 15 jugadores para jugar cada domingo y no se puede no se puede tienen que jugar 11 pero en 15 fechas no se pueden jugar los titulares dijiste que dosificó la otra vez a un jugador lesionado dijiste que dosificó en Rancagua Luis Pedro Figueroa cuando estaba lesionado pero a todos los delanteros o sea de volante hacia delante los dosificó a todos estaban todos sentados en la banca por Lisantina por Majadera revisemos la banca que jugaron en Rancagua pero o sea a ti te parece normal que de 15 fechas un entrenador dosifique 3 me parece que es parte de sus atribuciones decidir cuándo pone al jugador y cuándo no yo lo critico a mi me parece que por eso después los equipos en Copa Libertadores no funcionan para mi no es por eso no me voy a meter en esta discusión burda adelante pero la detuvo no fue malo oiga ayer teníamos el recuerdo de este último enfrentamiento en una final entre Everton de Viña del Mar y Colo Colo decía el Pato Muñoz ayer no recuerdo un jugador que le hayan pegado tanto como en ese partido ¿a quién decías Pato? a Lucas Barrio bueno estuvimos en conversación con Lucas Barrio ¿en serio? dialogó al aire libre en cooperativa se refirió a esta final el recuerdo que le queda de ese partido y también habla del futuro y si es que podría acercarse a Colo Colo lo primero el recuerdo de la final del 2008 bueno ese fue un partido que quedó para la historia del club porque nosotros teníamos el partido prácticamente ganado de cero en la primera final y bueno después para mí me quedó muy maldado porque ese partido jugué 45 minutos con uno de los con ellos míos lesionados y nada y fue uno de los que me marcó ¿no? de ese partido las cosas que me marcaron porque por una final de esa manera yo quería seguir jugando y bueno se perdió y fue algo extraño porque habíamos hecho todo para hacer canción y me había quedado fascina por por una de las cosas que me quedé también fue porque quería ser campeón después con Colo Colo ahí está el recuerdo por supuesto amargo de Lucas Barrios que recuerda ese tobillo inflamado las atenciones ahí que le dio Oviedo en su minuto también delgado todo lo que englobó esa final que terminó perdiendo Colo Colo un Colo Colo que va a terminar esta Copa Chile esperan ellos que sea el último partido de la temporada del año al menos que puedan ir de vacaciones volver ese 2 de enero pero ya están proyectando lo que va a venir para la próxima temporada a nivel de contrataciones recordemos que el campeonato estipula 3 refuerzos por equipo pero Colo Colo vivió una situación circunstancial lamentable que fue la lesión de Michael Ríos de inmediato los directivos de Blanco y Negro encabezados por su presidente Aníbal Mosa dijeron bueno él se merece de inmediato una extensión de contrato de 6 meses aludiendo también al tiempo que va a estar fuera de las canchas sin embargo se allanaron las conversaciones en las últimas horas y Michael Ríos se va a quedar en Colo Colo por un año más se le extienden 6 meses más a cambio de que no sea inscrito para la próxima temporada y esto que le va a permitir a Colo Colo si presenta los papeles médicos y si es en este caso aceptado por la NFP poder incorporar un cuarto jugador para el próximo campeonato eso es lo que está buscando Colo Colo ya acercaron las conversaciones con Michael Ríos ese tema ya está zanjado y es la alternativa que está manejando la directiva de Blanco y Negro junto al técnico Pablo Gueda quien escuchó hace un tiempo atrás Lucas Barrio porque se refirió a su opción y por ahora no lo tiene en los planes recordemos que es extranjero también Lucas Barrio así que hay un cupo ahí está la situación de Ramón Fernández y también de Julio Barroso que ellos hace un tiempo están acelerando la posibilidad de ser chilenos esto es lo que dice Lucas Barrio si es que ha tenido contactos en Chile viene de ser campeón en el fútbol brasileño con el Palmeiras todavía le resta más de un año de contrato y esta fue su reflexión si es que está dispuesto o no a volver a vestir quizás alguna camiseta blanca por acá No, a ver yo como digo siempre estoy feliz de que el fútbol chileno siempre me abra la puerta han habido dos equipos también ahí de Chile que me han jugado yo como siempre lo he dicho espero el día que vuelva a Chile a Colo Colo y la verdad que les quiero agradecer siempre a los equipos chilenos el interés que ha tenido hoy tiene Brasil y bien hemos salido campeones no han jugado mucho y cuando sea el momento de volver a Colo Colo va a ser también he escuchado la declaración del entrenador que se ha hablado de mi situación en Chile yo siempre lo que dije es que le tenía un cariño grande al club pero bueno yo tengo un año y medio más de contrato con Palmeiras y se verá en enero que pasará como situación pero siempre queriendo lo mejor para Colo Colo y para el club claro reconoce ya dos conversaciones contactos al menos se le han acercado equipos chilenos para poder tenerlo entre sus filas él dice que hay uno solo por el que va a volver a vestir la camiseta por lo menos acá en el fútbol chileno y es Colo Colo por ahora tiene clara esa posición de Pablo Guedes y aclara también el jugador seleccionado paraguayo Lucas Barrios que para él es muy importante que el técnico lo quiera o no yo siempre dije que a Colo Colo le decía lo mejor y ojalá me sea campeón independientemente si yo vuelva o no al club lo que siempre dije es que el día que vuelva al club va a ser el día que el club me quiera que el entrenador que esté en este caso el entrenador que esté me quiera que me quieran los dirigentes que yo me sienta querido obviamente pretendido por el club el día que eso pase yo voy a estar feliz y volver a mi casa cuando en cuanto no pase hacer muy difícil con mi vuelta no depende de mí ahí estaban entonces las declaraciones acá en cooperativa de Lucas Barrios que él dice bueno si el técnico me quiere yo siempre he dispuesto de volver a mi casa ahora se abre una opción más de sumar otro jugador pero siempre con esta limitante que tienen los cupos extranjeros ahora tiene que terminar la temporada hacer evaluaciones ¿se puede no querer a Lucas Barrios? también se puede no querer ¿para el fútbol chileno digo? ¿para Colo Colo sobre todo? no, yo creo que no es difícil ¿no? es difícil pero bueno, no sé se puede no querer obvio pero por lo menos así expresó Guedes dijo que en este minuto quizás no era tanto lo que necesitaba se topa en cierto modo con otro de los referentes que tiene el equipo con el que tiene la mejor relación y a quien le ha entregado la jineta de capitán que es Esteban Paredes el tanque repasemos el tanque repasemos el equipo para esta tarde Pablo Garcés en la portería Matías Saldivia Julio Barroso Claudio Báez en la defensa Luis Pedro Figueroa Esteban Pabés Gabriel Suazo Martín Rodríguez el enganche Ramón Fernández y en la ofensiva Octavio Rivero y Esteban Paredes ahí está entonces la formación de Colo Colo para esta tarde a las 7 comienza la transmisión al aire libre en cooperativa Rodrigo Gómez estará presente ahí por supuesto por supuesto a las 5 de la tarde se abren las puertas exactamente estamos comunicados más tarde Rodrigo la garantía de los controles de calidad más completos del mundo te la dan las mejores marcas del planeta y las mejores marcas están en Eumático San Jorge www.sanjorgeonline.com y los perfiles ángulo y las barras planas Gerdao para uso estructural ofrecen mayor resistencia soldabilidad garantizada y cumplen rigurosamente con las normas chilenas Gerdao y que se escuche fuerte ahora los bombos y elementos de animación pueden ingresar al estadio bajo la responsabilidad del organizador revisa todos los beneficios en leyfutbol.cl gobierno de Chile ministerio del interior y seguridad pública figura de esa final que tanto se recuerda el 2008 entre Everton y Colo Colo también conoce los dos camarines Ezequiel Miralles está al teléfono de cooperativa ¿cómo le va? ¿qué tal? buenas tardes ¿todo bien? aquí una vez más se repite esta historia que usted conoció también sí, sí no sé si hay mucho antecedente creo que sí en Copa de Chile ¿no? pero pero bueno seguramente va a ser una linda final en el estadio nacional así que bueno interesante para ver Ezequiel Marcelo te saluda ¿cómo estás? ¿qué tal? todo bien bien ¿qué es de tu vida en este momento? y leí por ahí que te salieron algunas ofertas de acá del fútbol chileno ¿es verdad eso? ¿ahora mitad de año? sí sí para el próximo año no 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 o sea terminé mi contrato en junio en Huracán la verdad tenía como prioridad con mi familia ir a Estados Unidos tenía dos o tres posibilidades no se concretaron y después las posibilidades del fútbol argentino que que me salieron digamos no no me convencieron así que nada estos seis meses no no jugué y bueno yo cuando volví 2014 a Everton era para quedarme bastante tiempo pero bueno no no ya lo he contado estuve un año las cosas no salieron bien hice todo lo posible para para quedarme habíamos hecho un proyecto de tres años con el presidente uno y si ascendíamos dos más seguramente el error fue mío tendría que haber firmado tres años de una pero bueno uno en su momento confió en la en la relación que tenía y bueno después inesperadamente me dio en la espalda y me tuve que me tuve que ir de una manera que no por supuesto que no que no me gustó y que que me me pegó mucho pero bueno nada así es la vida así es el fútbol si la gente muchas veces no 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 tiene directa relación con los con los manejos de los de los dirigentes en ese sentido quería preguntarte cómo es el recuerdo que tienes de los dos clubes y si te pasa algo con estos clubes a la distancia claro obviamente hay algo del paso pero digo algo más de cariño guardado por algunos de ellos en mayor en mayor sentimiento cómo vas a vivir de hecho hasta el final a la distancia querés que gane alguno te da lo mismo cómo es yo cada vez que hablo que me llaman de Chile siempre manifiesto lo mismo son dos clubes que yo quiero mucho que han sido muy importantes para para mí en mi carrera yo siempre soy agradecido a la gente en Chile que me han tratado muy bien tengo muchísimos amigos así que en este caso como que me quedo en el medio yo el otro día ayer o anteayer que he hablado con varias radios le dije lo mismo que bueno ojalá que que mejor haga las cosas se lleve la final va a ser un premio seguramente importante para los dos Everton más que nada para la gente que se tuvo que bancar dos descensos tres años y bueno Colo Colo ya sabemos que tiene que que estar en las compas internacionales que tiene que pelear hasta lo último cada campeonato que juega así que bueno en este caso obviamente el deseo es igual para los dos veremos que que sucede ¿qué te parece la propuesta de juego que tiene Guede estuvo en Argentina en San Lorenzo tuvo que salir de alguna manera media particular y ahora está aquí en Colo Colo? a mí particularmente me gusta como ya de palestino como plantea el fútbol creo que que es ofensivo es un fútbol que que le gusta a la gente de Colo Colo seguramente en el campeonato local no no le fue bien pero bueno hoy tiene la posibilidad de de conseguir un título importante para Colo Colo creo que hace mucho tiempo no consigue la Copa Chile creo que te clasifica a la Libertadores así que eh a mí me gusta el estilo de Guede me gusta mucho y el de Vitamina también creo que son Vitamina como jugadora fue muy bueno y creo que muchas veces se refleja en la cancha lo que lo que el técnico fue como jugador ¿no? así que creo que va a ser una liga final estamos conversando con Ezequiel Miralles la última Ezequiel para despedirte sobre esa final sobre ese partido ese duelo que permitió que Everton volviera a festejar luego de treinta y dos años eh habían perdido en la ida dos cero se veía bastante eh complicado el programa para los ruleteros y ustedes terminan dándolo vuelta con dos goles tuyos si fue un playoff para nosotros espectacular arrancamos un cuarto de final con perdiendo con Aude Aude a tres a cero después fuimos a Santiago lo dimos vuelta le ganamos a la U en el Nacional y bueno eh parecía que ya estaba todo perdido dos goles a cero Colo Colo creo que venía a ser tricampeón creo no me acuerdo eh pero bueno ese equipo de Everton jugó bien todo el campeonato tenían muy buenos jugadores y bueno en la final eh no sé se sacó un plus que 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 teníamos las ganas de dar vuelta al partido así que nada en la final obviamente inolvidable para para todos los hinchas de Everton un abrazo Sequiel gracias por responder la llamada de cooperativa bueno abrazo para usted hasta cualquier momento vale que esté muy bien Ezequiel Miralles figura de Everton figura de Colo Colo protagonista de ese triunfo eh de los oro y cielo ante Colo Colo el año dos mil ocho en vez de ahí nace te apoyan con hechos concretos para que tus buenas ideas vean a luz cuenta corriente financiamiento y asesoría financiera para emprendedores BCI nace donde nacen los emprendedores del país y este sábado hay un duelo de punteros en Italia y es partido único de experto Juventus versus Roma Patricio Muñoz le pide a usted que se la juegue por favor me la voy a jugar por el local ya por la bequia señora ok y con estas diez luquitas ya cinco son gentileza de Marcelo podemos siempre en sociedad por supuesto muy bien nos ganaríamos diecisiete mil pesos ah ok está bien ya lo saben dalo vuelta con experto y juega en experto.cl experto mobile de agencias de polla la formación de Everton para esta tarde Magdalena Eduardo Lobos en la portería Gino Lucema Marcos Velázquez Cristian Suárez y Dilan Zúñiga en la defensa Kevin Medel Rodrigo Echeverría finalmente va Iván Ochoa en el medio terreno y la delantera Maxi Cerato Brian Rodríguez y Nicolás Orellana la juega el técnico por Ochoa entonces para el duelo de esta tarde le puso fichitas pese a que no le gusta el elogio fácil muy buen jugador muy buen jugador sí sí ¿cuánto pagá? ocho peso ve ocho en esta formación sí que esté bien Magdalena está en la tarde en la transmisión ¿no es cierto? no ¿no? ¿ya se va Magdalena? ¿cómo ya se va? hay que trabajar traen a todos los feos acá lo dejan media hora y ahí ya despiden rápido cuéntenle algo más ¿qué más le puedo contar? Brian Rodríguez era baja era baja y finalmente se recuperó practicó ayer y ya está listo ya para hacer títulos muy bien muchas gracias Magdalena hasta mañana hasta mañana porque tu día el viernes el lunes se van a ver imagínese porque tu día dura más de 90 minutos el actitud de Skechers es la comodidad y estilo que necesitas ingresa a Skechers.cl elige tu modelo y disfruta con cada paso pelotazo entra a la cancha hora de un nuevo datazo le tengo una pregunta ¿a mí? sí la copa Chile es una obsesión en Colo Colo me van a decir que no porque la han ganado 10 veces si son el equipo que más levantó el trofeo el problema es que no la ganan hace 20 años y para un equipo como el Cacique no están permitidas las lagunas sin títulos de ganarlo se concretará su tercer año consecutivo ganando copas luego de ganar el clausura 2014 y la apertura 2015 lejos del récord eso sí que fueron 6 años seguidos ganando títulos entre el 88 y el 93 ahí está Marcelo Artichotto por supuesto con el pelo más largo por el lado de Everton no es que me crea místico numérico pero cuenta la historia que los ruleteros fueron campeones nacionales en el 76 y 8 años después ganaron su primera y única Copa Chile fue el 84 y en la final vencieron 3 a 0 a la Católica en el Estadio Nacional el siguiente torneo nacional lo ganaron el 2008 cuando ganaron en la apertura ante Colo Colo ¿y cuántos años han pasado? ¿cuántos? 8 ¿cómo la ves? vamos a la pausa al aire libre en cooperativa al regreso tenemos Manuel Pellegrini y la Universidad Católica Pellegrini estuvo con Topito Caneo ya le contamos más al aire libre en cooperativa los apasionados los apasionados no se mueven hasta las 3 y media todo Chile sigue al aire libre en cooperativa ¿y de qué color pinta aún la pieza? blanco como la nieve en la cordillera no, no mejor azul como el mar del sur no, pues blanco leche mejor ¿y azul por bata escolar? un rojo sandía cala quedaría bonito ¿y el maestro? ¿qué opina? píntela como quiera señora pero píntela con pinturas tricolor de norte a sur los maestros saben Chile país tricolor ¿ya niños ¿están listos? sí papá a ver voy a pasar lista cascos rodilleras coderas protector bucal antiparras guantes papá pero si va a molestar hay uno más porque sabemos que la protección de tu familia es lo más importante en Chilena Consolidada te ofrecemos una amplia gama de seguros de vida con y sin ahorro para que cuentes con más tranquilidad y más seguridad Chilena Consolidada más de 160 años protegiendo lo que más quieres cómodo me voy a trabajar cómodo me siento al caminar cómodo así me gusta estar cómodo no importa el lugar prueba la línea Relax Fit de Skechers el calzado de estilo casual con el que descansarás mientras caminas claro porque es el único que cuenta con plantilla Memory Foam cómpralos con solo un clic en Skechers.cl Relax Fit de Skechers comodidad insuperable despacho y cambios gratis con los paquetes prepago claro es tiempo de celebrar por eso invitamos a los minutos y son el doble no paran de hablar a los megas son mega simpáticos y vienen el doble oh la mega fiesta también invitamos a las redes sociales y las aplicaciones las más bacanes son N y tienen un montón de amigos los paquetes prepago claro se ponen con todo con el doble de minutos doble de megas más redes sociales y aplicaciones necesitas más claro siempre te da más este mes con camiones Chevrolet todos ganan porque por la compra de tu camión Chevrolet serie N o F elige gratis una de las cuatro promociones que tenemos para ti puedes elegir gratis un set de neumáticos mantención gratis por un año 1800 litros de petróleo o subsidio de 870 mil pesos en tu carrocería y además participas por un increíble viaje a Japón camiones Chevrolet con tecnología Isuzu tu éxito es nuestra prioridad consulte condiciones y restricciones de las promociones en su concesionario Chevrolet en Banco Estado tenemos una gran oferta para las pequeñas empresas del país financiamiento para sus proyectos con una tasa preferencial de 0,6% mensual en pesos y hasta 60 meses plazo porque queremos que sus empresas sigan creciendo infórmate en BancoEstado.cl o llamando al 600-320-000 Banco Estado para un crédito de 30 millones cae 8,18% costo total del crédito 36.658.421 pesos promoción vigente desde el 4 al 16 de diciembre de 2016 ambas fechas inclusive infórnese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl Jorge tenía un problema cada vez que llegaba a su casa siempre escuchaba lo mismo ah no hoy no me duele la cabeza sin embargo Jorge usó su conocimiento apostó en experto mobile y todo cambió ahora es su mujer quien escucha hoy no me duele la cabeza démosle un descanso la vida es como el fútbol siempre puedes darlo vuelta usa todo lo que sabes y ganan en la apertura apostando en experto mobile experto juegue cooperativa 3-13 minutos 3-13 minutos los apasionados siguen reunidos junto a lo mejor del deporte al aire libre 5 operativa 36 grados 4 décimas llegamos a 37 o no llegamos si llegamos vamos se juega usted se la juega 37 o no va a caer de golpe la temperatura a las 5 suele ser la máxima va a caer a 11 36-6 que rico en este minuto y acá en el estudio está la temperatura muy adecuada lamentablemente cayó piedra sin llover ¿por qué? topito topito hola la información de Manuel Pellegrini que está en nuestro país qué increíble jugada tan increíble como los productos que Sodima Constructor tiene para usted vaya ahora y encuentre todo lo que necesite para su obra Sodima Constructor más ahorro más progreso todos los paquetes prepago claro se ponen con todo compra tu paquete prepago claro y disfruta el doble de minutos doble de megas más redes sociales y aplicaciones ¿qué dice la gente pelotazo? con el hashtag cooperativa es Chile ¿lo complique o no? no la gente se juega con marcadores para la noche Carlos Contreras dice que Colo Colo va a ser campeón va a ganar 3 a 1 Ignacio Cancino Everton va a ser el campeón va a ganar 2 a 1 mismo marcador para Aníbal Mendoza y Carlos Lautcher dice que Colo Colo va a ser campeón va a ganar 2 a 0 a su vez Lizeth Díaz dice que se la jueguen los comentaristas con un marcador para la final no a ver yo no soy comentarista no me mire a mí Toñito Marcelo Pato no hacen eso los comentaristas ni menos soy vidente claro tengo 2 dientes físico vidente 3 con 14 Oscar para su recuento de chistes del año 2 ya se dio clasificación me gustó más el de Cheque Wey de hace un tiempo ese fue mejor ya no van a hacer ni una proyección no 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 leo más preguntas no leo más preguntas de adivino no sé si pero ¿por qué tienen que leer puro adivino? no pues si que se la juegue no que adivine digo que empate a 8 jugársela no se la puede jugar en el único lugar que nos jugamos en experto se la puede jugar por la bequia señores o no se la puede jugar por el vuelo exacto pero ahí ahí estamos apostando y nos pagan ojo mira la bequia señores ah ya Patricio por Dios Francisco Caneo el único simpático que va quedando en esta mesa con un pelotazo el resto unos amargos hola usted estuvo con Manuel Pellegrini si con Manuel que presentaba un sitio web engineering football se trata de una web dedicada el análisis estudio desarrollo de toda la estrategia táctica técnica y estilo de trabajo de Pellegrini todo lo relacionado con el técnico chileno ¿tiene la clave ya Toño Prieto? hay que pagar hay que pagar no la tiene Toño Prieto no es como hay que pagar si usted quiere ver eso es pura membresía con micrófono no no quiero hablar con micrófono ya ya topo vamos le estoy preguntando a usted de eso se trata ¿cómo hay que pagar? hay que pagar ¿qué necesita? ¿plata Pellegrini? dólares ¿euros no? ¿pero cuánto cuesta la membresía? desde 15 que son 15 dólares que son una parte hasta los 45 dólares que se llama el full pack ¿qué te llevas ahí? táctica técnica los estilos de Pellegrini el estilo de trabajo cómo analiza a los rivales entrenamiento ejercicio todo eso análisis eso pues ya lo dije ¿45 dólares? sí hagamos uno ¿no? una aplicación Barty listo ¿cuánto cobran? un dólar pero que incluía chifes no pago yo pago yo para que se metan la gente no lo baja nadie Toño pero tienes que conseguirte la clave pero tiene que pagar ¿cómo? se paga yo tengo una clave ¿en serio? un año gratis pero no se la voy a dar a Toño Prieto que pague Toño Prieto ¿y qué dijo el ingeniero? distintos temas le deja la clave a 10 dólares el ex técnico de la Universidad Católica de la Liga Deportiva Universitaria de Quito San Lorenzo River entre otros se le preguntó primero por Alexis el buen momento que vi el delantero del Arsenal y esta fue la primera reflexión del ingeniero bueno si Alexis quiere tenemos un club en China inmediatamente así que lo llevamos rápidamente para allá yo creo que Alexis ha hecho una gran carrera con paso tras paso con mucha inteligencia partiendo a lo mejor en clubes en Sudamérica pero siempre clubes grandes como Colo Colo como River Plate siguió al club que lo descubrió a él que fue afuera del país que fue uvinense que tuvo el acierto de comprarlo tan joven jugó en Italia después pasó a Barcelona hoy día está en la Liga Inglesa que es la liga más poderosa del mundo yo creo que Alexis ha hecho el camino adecuado y día tras día lo está demostrando su progreso también habló sobre Claudio Bravo el difícil momento que cruza el capitán de la selección chilena y esto fue lo que dijo yo creo que la prensa inglesa como toda la prensa del mundo es un medio muy exigente Claudio tiene la experiencia y está en los clubes más grandes así que estoy seguro que igual que todos los grandes jugadores saben manejarse con esa presión en los momentos mal recordemos que Pellegrini es el técnico del heavy fortune de China y también analizó lo que va a venir para la selección chilena la China Cup se habla ya de Chile en China Manuel Pellegrini bueno lo veo como una exigencia para la selección chilena muy importante es un crecimiento de todos los jugadores que están aquí a nivel local donde siempre tiene tanta diferencia ir a jugar al extranjero si bien yo creo que es un campeonato amistoso yo creo que le va a servir a todos los seleccionadores para evaluar distintas alternativas de su plantel yo creo que en Chile a medida que va consiguiendo los éxitos deportivos siempre se va a hablar más no solamente en China sino que en toda parte del mundo una presentación donde estuvo el mundo del fútbol ¿en serio? el hijo el hijo Juan Ignacio Pellegrini que hizo perdón la aplicación y también ahí sale usted en la tele mire si mire estuvo Arturo Salah presidente de la NFL Andrés Facio Cristian Álvarez José Pedro Fuenzalía jugadores de la Universidad Católica ex ayudantes técnicos de Pellegrini todos junto al ingeniero en esta presentación periodismo tiene contemplada más actividad Pellegrini por acá ¿no? más allá de esto pero cobra no fue en esa pinta usted ve un poco chico usted no, no con camisa ¿con camisa? si lo veo el demás que está en televisión ¿por qué se ha cambiado? porque hace mucho calor no, porque tuvo que ir presentable porque el mundo ingeniero pero viste tiene que estar presentable siempre no, no él no está presentable él no está presentable siempre oye ¿y habló de las contrataciones que va a llevar a China o no? no no, no porque fueron 5 minutos las que tuvo Pellegrini una pregunta por por medio no dejó preguntar más así que no fue consultado por eso porque parece que va a explotar el mercado chino con la capacidad de pago recién le estaba mostrando una información a a Seba y me dijo que no era no era fidedigna es que no era una fuente formal del club de Oscar decían 71 millones de euros los chinos bueno a TV casi está también le pagarían de marzo a noviembre 43 millones de euros el contrato y también una indemnización a boca como de 10 10 millones de dólares porque 10 millones de euros le quedan 6 meses de contrato en boca entonces lo va a indemnizar 6 meses 10 millones la ves y gana 52 por 2 años no, no, no va a ser impresionante de 2 millones por 2 años Darío Conca se transformó en el jugador a vender arroz el mundo jugando en China ganaba más que Messi y Cristiano Ronaldo pongámonos una fábrica de arroz si hacemos mire todo al aire al aire libre por 1 millón de dólares copilativa copilativa en rigor si fuera solo la plata ellos podrían tener a Messi Cristiano Ronaldo Neymar Sánchez todo a lo mejor es que en un par de años dale por hecho es que es el tema hoy hay una barrera si se quiere cultural futbolística deportiva deportiva que hace que los jugadores digan no me voy a enterrar si voy desaparezco desaparezco pero espérate que vaya convenciendo a unos más jóvenes y que crezca la competitividad o que llegue definitivamente Messi Cristiano Ronaldo hay el tiro todos los juegos para allá Messi y Neymar juegan en Europa y Alex y Vidal porque en Europa están los mejores ellos quieren medirse con los mejores el día que China empieza a juntar a los mejores van a ir a China medirse con los mejores es natural no pero tienen es que tienen un proyecto de acá a 10 años a hacer potencia ahora hay que ver si lo consiguen llevando a los mejores sin duda quizá puedan acercarse sonríe el verano ya está aquí desconectate y aprovecha el verano en Cancún desde 1635 dólares y disfruta de las mejores playas con Latam Airlines gracias Topito nos vemos me gusta su polera mejor me la he regalado un poco gastada pero me gusta es que me la he regalado ¿cuánto hace que se la regalas? de que no la veo justo el catálogo maciza 2016 un movilista siempre tendrá una receta con que sorprender en la cocina catálogo maciza cocina 2016 ingresa a maciza.com conócelo e inspira tus próximos proyectos la católica si ya viene la católica la información del campeón al aire libre en cooperativa en cooperativa seguimos creciendo juntos un programa para compartir acompañar y decir presente en las etapas en que nuestros niños y niñas más nos necesitan creciendo juntos este domingo a las 9 de la mañana junto a Julio Videla invita Ministerio de Desarrollo Social Gobierno de Chile en estas fiestas tienes ofertas sorprendentes para renovar tu computador prueba con un notebook dos en uno con procesadores Intel pasa del trabajo al juego instantáneamente con un equipo más liviano y más veloz disfruta de la capacidad multitareas en modo notebook y experimenta lo nuevo con el modo tableta en una pantalla touch es momento de combinar la productividad que necesitas con la movilidad que deseas renuévate estas fiestas con el mejor regalo un nuevo computador con procesadores Intel Core si tienes Intel tienes experiencias extraordinarias oiga maestro ¿cómo tiene que ser un perfil de acero para hacer una estructura? buena calidad confiable debe cumplir con las normas chilenas no de otros lugares que sea fácil de conseguir los perfiles ángulo y las barras planas de acero A270 laminado de Gerdau ofrecen mayor resistencia soldabilidad garantizada y cumplen rigurosamente con la norma chilena NH203 los productos de acero importado no pueden decir lo mismo para que un perfil sea estructural tiene que ser Gerdau en Sodimac Constructor encontrará los mejores productos para su obra la mayor variedad de herramientas y material de construcción el circuito más rápido de compra y un gran stock para que encuentre fácilmente todo lo necesario para su trabajo lo esperamos para que siga construyendo Sodimac Constructor más ahorro más progreso si hasta el pan con mantequilla te queda malo aplícate con la nueva aplicación Domino's Pizza Chile y gana pide tu pizza con tus ingredientes favoritos agrega los acompañamientos que quieras escoge la forma de pago y participa por un año de pizza gratis si un año de Domino's Pizza gratis todas las semanas todos tus pedidos a través de la aplicación participan una promo para celebrar todo el 2017 aplícate y descarga ya Domino's Pizza Chile en App Store y Google Play aplícate con la nueva app Domino's Pizza Chile y gana para que esto joyas de plástico no es mala idea se convierta en esto ay me encantó este anillo ¿cuánto cuesta? necesitas hechos concretos ven a BCI NACE donde te apoyamos desde el inicio con hechos concretos para que tus buenas ideas vean la luz cuenta corriente financiamiento y asesoría financiera para emprendedores BCI NACE donde nacen los emprendedores del país infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl el partido lo gana el delantero el mediocampista el arquero y otro jugador uno que también llega antes entrena todos los días y vive por los colores ese es el jugador 12 el que siempre está escondido detrás del arco juntos construyamos una fiesta segura para todos los niños menores de 12 años entran sin carnet con un adulto responsable bombos y otros elementos de animación pueden ingresar bajo la responsabilidad del organizador además las entradas costará lo mismo para locales y visitas y los hinchas podrán participar de comisiones de su club infórmate de los nuevos beneficios www.leifutbol.cl ministerio de la interior y seguridad pública gobierno de chile cámara chilena de la construcción 65 años aportando al desarrollo del país 36 grados 36 grados en Santiago soy Sergio Torretti presidente de la cámara chilena de la construcción los desafío a liderar la seguridad laboral en sus empresas debemos dar el ejemplo visitando nuestras obras vigilando las condiciones de trabajo e implementando sistemas de gestión de riesgos nuestro compromiso es trabajar día a día por cero accidentes fatales en la construcción porque construir seguridad es obra de todos cámara chilena de la construcción 65 años aportando al desarrollo del país M360 la nueva revista digital de tendencias con contenido editado para mujeres entra ahora y descubre un sitio innovador y de contenido contemporáneo abordado en 360 grados moda y estilo belleza sexo y pareja vivir bien lifestyle cultura do it yourself videos tutoriales y más M360 inteligente y sofisticada entretenida entra y descubre más en www.m360.cl editado para mujeres cooperativa 3 27 minutos 3 27 minutos 3 con 26 minutos ¿cuánto marcante el mamá dijo 36? pero a mí me gusta agregar no si la señorita dijo 36 pero me gusta 36 7 vamos a llegar a 37 vamos a llegar a 37 vamos a llegar a 37 se aproxima para Ría 37 grados vamos a llegar estamos a punto 36 grados 7 décimas sobre la ciudad de Santiago hay promociones donde todos ganan como la que este mes tiene camiones Chevrolet con tecnología Isuzu compra tu camión Chevrolet con tecnología Isuzu serie NOF y participa por un increíble viaje a Japón Jorge Rubio nos cuenta en qué está el bicampeón del fútbol chileno tratando de resolver en la renovación de Sebastián Jaime ya fue dicho públicamente por el técnico Mario Salas quiero que se quede y se está haciendo la gestión para que permanezca en el equipo cruzado el delantero argentino que obligaría que todos los refuerzos a incorporar en este mercado de fichajes fueran chilenos porque mantendría copado el cupo de extranjeros de la Universidad Católica todo esto debería quedar zanjado por sí o por no la próxima semana comienzan a surgir nombres para reemplazar a Nicolás Castillo que tiene casi cerrado su marcha al Pumas de la UNAM a cambio de unos 4 millones de dólares en una negociación que se está haciendo entre el cuadro mexicano y el Brujas un club belga dueño del 85% del pase de Nicolás Castillo el 15% restante es de la Universidad Católica que tenía el 30% pero debió cederle una parte más para conseguir el último préstamo Ronnie Fernández un atacante que jugó en Santiago Wonders también pasó por Naval de Talcahuano Deportes Concepción hoy en Deportivo Cali hablamos con el gerente deportivo del club caleño Eduardo Franco dice que no hay ninguna negociación El Deportivo Cali oficialmente no ha recibido ninguna solicitud de préstamo del jugador para la universidad y la verdad es que el cuerpo técnico y el comité de fútbol consideran que Ronnie tiene que ser parte de la nómina del equipo para el año 2017 y no tenemos nada con Universidad Católica como le digo Ronnie tiene contrato con nosotros hasta junio del año 2018 él llegó aquí a mediados de este año y tiene contrato por dos años el Deportivo Cali compró el 50% del derecho económico y deportivo de Ronnie De todas formas en el Deportivo Cali se cierran o no a una oferta si es que llegara ¿qué dice Eduardo Franco el gerente deportivo del club? la verdad como el cuerpo técnico cuenta con Ronnie para la próxima temporada al menos no se ha contemplado esa posibilidad aunque el Deportivo Cali nunca está cerrado a que una buena propuesta una muy buena propuesta por cualquiera de sus jugadores se evalúa convenientemente y el comité de fútbol y el comité ejecutivo tomarán la decisión más conveniente para el jugador y para el club la primera semana de enero tiene que estar acá en Colombia ya para sumarse al plantel en su totalidad para iniciar la pretemporada de cara al año 2017 lo tiene en cuenta el técnico Mario Yepes a partir del 4 de enero debe estar en Cali Ronnie Fernández para empezar la pretemporada los jugadores de la Católica regresan el 3 ahí está la información entonces de la Universidad Católica el bicampeón del fútbol chileno Jorge Rubio que esté muy bien que le vaya bien un abrazo 3 con 29 minutos una noticia muy triste para decir para el mundo del periodismo ha fallecido el periodista Rodolfo Larraín la gallina Larraín como fue conocida por mucho tiempo de desempeño en distintos medios de comunicación en la radio nacional sobre todo en la época en la radio portales también ahí llegó desde tuviste con él en la portales exactamente pasó con la revista minutos 90 trabajamos junto con el pato exactamente también trabajó en gerencias deportivas en Antofagasta en Cobreloa y la primera vez que hizo un partido de fútbol en la radio nacional de Chile por el 94 95 relataba Palma comentaba Larraín y yo estaba con Cristian Ayala en la cancha fue un palestino un palestino Cobreloa un recuerdo por supuesto para el colega sufrió el último año de un cáncer que se pensaba que estaba controlado en algún minuto bueno lamentablemente esa enfermedad 49 años muy joven un abrazo para su familia y el recuerdo eterno para Rodolfo Larraín 3 con 30 minutos con esta triste noticia para el mundo del periodismo deportivo nos vamos que estén muy bien llega todo por el deporte chao nos ina la pasión por el deporte los 90 minutos llegaron a su fin fue al aire libre en cooperativa presentaron todos los paquetes prepago claro se ponen con todo Sodimac Constructor así de claro Hidronab sabemos de agua BCI nace donde nacen los emprendedores del país relax fit de Skechers comodidad insuperable para que un perfil sea estructural tiene que ser Gerdau el verano ya está aquí de la TAM aplícate con la app Dominos Pisa Chile y gana nueva Canon EOS Rebel T6 comparte el mundo tal como es gracias a su conexión Wi-Fi porque los colores de Chile son nuestros colores tricolor regala el poder de un notebook dos en uno con Intel Auto Fácil Plus de chilena consolidada nunca antes fue tan fácil proteger tu auto catálogo Maciza Cocina 2016 neumáticos San Jorge profesionales por siempre la vida es como el fútbol siempre puedes darlo vuelta con experto juegue y camiones Chevrolet con tecnología Isuzu al aire libre conocemos a Chile Cooperativa Cooperativa 28 minutos para las 4 28 minutos para las 4 Cooperativa la emoción no para la información que nos mueve tiene media hora extra Cooperativa todo por el deporte